Es un equipo familiar, y luego se pretende precisamente traer, por lo pronto, pero yo creo que la respuesta la da, traer un entrenador extranjero, pero la respuesta la está dando Paco Rueda, precisamente tenemos un joven que fue clavadista de fama nacional, y creo que si Juárez se preocupa por capacitar a sus ex atletas, los resultados van a ser mucho mejores. ¿Cuánto tiempo se va a quedar sin entrenador del equipo? Depende, pero debo saber que yo creo que el apoyo más directo que recibe de parte de Litucho o en ese deporte es a tener de clavos, tiene que buscar la alternativa, que no se puede quedar en la fosa, y sobre todo con el apoyo y la preocupación del señor rector, creo que las cosas se van a resolver más rápido. ¿Por qué se van los entrenadores? Por razones de tipo familiar, eso es lo que yo creo, ahora sí, se van por razones que hay un ofertado en alguna otra parte, bueno, pues ya es cuestión muy personal.